No, este fue un guajolotazo, Lalo Carrillo. Ay, perdón, no creo que ni siquiera Lalo. Luego de haber sido criticada por usar un vestido lleno de transparencias y diamantes en la premiere de Barbie en Los Ángeles, Dua Lipa entendió el mensaje de los fans y sorprendió con su look para Londres. En esta ocasión decidió apegarse al concepto de la muñeca y llevó un diseño de la casa Versace, en donde se bajadora, y usó un vestido con flores rosas y moradas que simulan ser Barbie disco. Por su parte, Margot Robbie mostró el estilo más glamuroso de la gira mundial, pues utilizó un clásico de 1960 llamado Noche Encantada, año en el que la muñeca llegó a Londres y en honor a eso, portó guantes de perla. Hola, Ryan Gosling. Es que, qué padre, su stylist se ha inspirado en todos los looks icónicos de Barbie y los está replicando en las premieres, entonces está a lo máximo, porque pues a mí me emociona. Me gusta, está bonito, ¿no? Sí, que tenga como que ver un poquito, está bien. ¿Tú cómo irías? Yo, ¿existe Barbie pirata? ¿Seguro, sí? Con la botella de ron. Barbie rock, Barbie rock star. ¿Existe Barbie rock? Me muero, se me gusta así, ¿no? No, te queda más como de Bratz, en vez de Barbie. ¿Bratz? ¿De Monster High? No, ¿por qué? ¿De Monster High? ¿De Monster Sing? También podría ser Pulli. Sí, sí. Claro. Bueno. ¿Quién sería Skipper? ¿Qué Skipper? Skipper era la chiquita. Es la chiquita de Barbie. ¿La chiquita de Barbie? Ah, yo pensé que era la de Kim. Ah, no, ya no voy a decir lo que iba a decir. Bueno, en otras cosas, Alma Hayek está en nuestro país. Después de meses llenos de trabajo con el capítulo de Black Mirror, el prompter dice que fue muy exitoso. Tengo otros datos, pero eso dice el prompter y yo me apego porque esto es importantísimo, toral pivotal. La actriz vino a pasar unos merecidos días de descanso y qué mejor que hacerlo en su tierra. A través de una publicación en Instagram nos compartió que esta vez en Veracruz y como buena jarocha le enseñaron a no desperdiciar la comida. Por eso devoró un plato de camarones a la orilla del río y hace unos días agradeció a los fans ser parte de sus redes sociales y lo hizo con un video en el que la vemos en traje de baño, haciendo movimientos sexys y luz espectacular. Al parecer, Salma no tiene programado eventos públicos, por lo que se presume que es una visita completamente familiar. ¡Wow! A ver, Mariana, ¿ya viste el capítulo donde sale Salma Hayek? Sí. ¿Y te gustó? No. No puedo creer, ¿por qué a nadie le gustó? Es que yo soy súper fan de Black Mirror. Yo soy muy fan de Black Mirror. Justo me estaban diciendo, Luis y Lalo, que no les gustó y estoy traumada. Es el primer capítulo que yo veo de Black Mirror y me voló la cabeza. Es que no, pobre, que no has visto los demás. No. Es el primero, tal vez. Sí, ¿verdad? Sí. ¿A ustedes no? No, es que ya nos había volado la cabeza a otros, entonces ya estábamos voladas. Entonces, pues ya no podía volar más. Me parece que la idea está bien, pero como que la actuación y la ejecución me parece que no está... Después se pone mucho mejor, las siguientes de Black Mirror me gustaron más, pero ese primer capítulo dejó mucho desear en mi particular punto de vista. Había mucha expectativa. Eso sí es cierto, la expectativa. ¡Chin! Bueno, hace una semana, Ricky, que Ricky Martin anunció el fin de su matrimonio, no dio explicaciones de esta separación, diferencias irreconciliables y punto. En medio de los rumores, Joan Joseph reaparece en redes sociales y él dijo, voy a demostrarles que estoy yo tranquilito. En su cuenta de Instagram posteó un par de fotos donde se ve relajado con la frase tender loving care, o sea, cuidado tierno y amoroso. Es decir, o sea, como que se está cuidando y dando amor propio. ¡Ah, caray! Pues sí, si ya no estás Ricky, te tienes que dar amor propio. Exacto. Uno debe ser autosuficiente. Claro. Y tranquilito, mira, lo que realmente sorprendió de esta publicación es que el mismísimo Ricky le responde y le pone, Javibi bebé, y así le decía él de cariño. Javibi es como amor, como mi amorcillo. Con el paso de los días comienzan a circular todo tipo de teorías, porque pues con esto se demuestra que no se separaron en malos términos, aún se quieren, pero desde el amor, pues se transformó la relación y lo último que necesitan es pelear como otros famosos, dice el prompter. Javibi bebé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que sí puedes acabar bien. Claro. Y también terminar una relación. ¡Ay, ay, ay! Yo esperando tu reflexión. Pero, no, 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 ya estoy hablando totalmente en serio. O sea, son cosas distintas a ti. Y las dos se pueden. Las dos pueden ser muy gozosas y satisfactorias. Estoy de acuerdo. Sí puedes lograrlo, es difícil, sí se puede. Además, tienen hijos, aunque, digo, aunque sea, creo que nada más ahí sí, no es como el caso de Miguel Bosé con... Son los suyos los... Creo que sí son de Ricky todos, ¿no? Sí. Sí, o sea, en este caso no es de que hay, este, se pueden disputar a los hijos, que es fea que diga esto, pero es lo que hacen, este, porque son de Ricky, nada más. Sí. Pero a lo mejor la convivencia y todo, a lo mejor sí se la permite, porque tienen buena relación. Eso me gustaría de todo este asunto, que la verdad solamente les tiene que importar a ellos dos. Pero bueno, estamos platicando... Nunca mejor dicho. Sí, sí. Sí, sí. Pues sí. ¿No? Sí. Aquí dijeron, Marta, soy yo. Creo que sí. Él es tú. Después de estar juntos por 10 años, Lucero anunció la separación de su novio, el empresario Michelle Curie. Otra más. Fue en un documento en conjunto donde la cantante explicó los motivos de la ruptura y dijo, los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la mano, hemos tomado esta difícil decisión que deseamos sea temporal por el bien del gran amor que nos tenemos. De esta manera, bueno, Lucero regresa a la soltería, le está dando prioridad a su desarrollo personal, apoyando la carrera de sus hijos y la gira que tiene con Mijares. Y mire, les voy a decir una cosa, la verdad, dicen, es que ¿para qué aclaran o para qué dicen? Porque imagínate que Micho Curie o ella salgan con alguien y empiezan... Los paparazzi. Los paparazzi. Entonces, como que... Sí, pues no, somos libres, estamos separados y sí, como son figuras públicas, tristemente, por eso aclaran. Últimamente, pues todos salen a aclarar, para que no empiecen con sus fotos marcadas. Claro, hay formas, hay formas. Por ejemplo, esto es, ponen un comunicado en Twitter, Instagram, no sé, lo que sea, y fin. Y otra cosa es, también ya regodearse y entonces salir, como estos videos que hemos visto, estoy muy triste, en este momento estoy llorando porque me separé. Y yo, ah, ya, también, o sea, explotarlo, ya me parece, traer agua para tu molino y si quieres que te caiga del paparazzi o lo que sea, también te aguanto si estás haciendo demasiado escándalo. Sí, y si como tú dices, es solamente para decir, no separamos, déjenos en paz. Si me ven con alguien más, me vale madres y como la clásica de Lucerito, puede decir, ¡eh! Exactamente, acabó. Sí. Aunque esto está todavía más difícil porque en el comunicado se ve como un poquito de esperanza de tal vez volver, o sea, se ve como una pausa, dice, ojalá no sea para siempre, entonces van a tener que dar más explicaciones si algo más sucede, pienso yo, porque no dice punto fin, dice, es una pausa porque no hemos podido convivir mucho, qué triste, desde el amor nos separamos. Pues sí, pero no sé, yo creo que no darías un comunicado si no estás seguro, ¿no? Entonces, ¿para qué pones que es como medio temporal? No, yo creo que ya, eso ya fue, eso ya fue, qué toxicidad. No, muchas veces también quieren a lo mejor sacar una lana y tengo las fotos. Ah, qué horrible. Entonces, qué bueno que lo hagan así y así ya esas fotos no valen nada. Toman eso. Después de la tempestad, al parecer, está llegando la calma a la... Le quitaron todo el entusiasmo. ¿Por qué? Sí, sí, no solo porque vive en otro país, sino porque sale con el piloto Luis Hamill, no, tampoco es por eso. No está contormado. En realidad, es porque los fans la ven rejuvenecida. En su cuenta de Instagram, la colombiana posteó que se encuentra en Londres, en el estudio de grabación, pues está ultimando detalles para el lanzamiento de su tan esperado disco. Lo que sorprendió es que ahora se ve feliz y radiante, feliz, y eso que hace mucho no se le veía así de joven y contenta. Shakira ha declarado que ella es defensora de la belleza natural por lo que no se mete a arreglos estéticos, lo que hace pensar a la gente que en realidad se trata de alegría y que ahora sí no le preocupa lo que pase con su ex. Ah, qué buena onda. Muchas gracias, Shakira. Qué bueno que te ves muy bien. Muy bien, muy bien. Algo que se va a ver todavía mejor es esto que les voy a contar. Va a llegar a la pantalla de Imagen Televisión un programa súper innovador. es de concursos único en su tipo donde una celebridad va a ayudar a un concursante a ganarse dinero. Se trata obviamente de Bingo Blitz y quién mejor para platicarnos todos los detalles que su gran conductor estelar Jordi Rosado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Mariana Martita, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Oye, me van a alucinar todo el día aquí en Imagen. Están provocando un caos. ¿Qué te pasa? No, hombre, yo estoy muy contento y muy agradecido. La verdad, estoy hasta apenado de lo lindo que ha sido todo el mundo. La verdad, muy agradecido. Espérate, Tatito. No, espérate. Buenos tantos meses. Espérate, espérate. Espérate al primer pago, ¿no? Para que se te quite la pena. Oye, perdón que no te pusimos alfombra roja y todo como en Sal el Sol, pero estamos llenos de entusiasmo de que estés aquí en Cochilada, Jordi. Estoy muy emocionado, la verdad, estoy muy contento. Sí, es un programa muy lindo. ¿Sabes qué pasa? Que tecnológicamente es muy impresionante porque sí es una máquina de bingo pues de 50, 60 metros y todo se ve impactante. O sea, tú te ves chiquito, luego ves la máquina gigante y no es que todo el tiempo nos vamos a ver chiquitos, evidentemente vamos a jugar. Entonces, la parte tecnológica es muy linda, pero lo bonito es que el juego es bueno, que el programa es bueno, ¿no? Porque un programa puede tener muchas cosas alrededor, pero la esencia es si se juega bien, si la gente se divierte, si la gente puede emocionarse en su casa y este les va a encantar. Inclusive yo, que el bingo lo conocía, pero no sabía qué tan emocionante puede ser nombre. Puede ser muy emocionante, más porque aquí hay ciertas reglas, hay ciertas cosas, hay preguntas. Entonces, el famoso ayuda a un concursante, que es un concursante que cualquier persona que nos esté escuchando o viendo en este momento puede venir y puede concursar. Es lindo porque conviven con el famoso y luego empiezan a jugar juntos. Pero llega un momento donde ya están prendidísimos, ya están así, con toda la adrenalina porque evidentemente quieren ganar. ¿Qué ganan? Ganan dinero que se lleva el concursante. El famoso solamente lo ayuda a llevarse dinero. Está muy lindo porque hay gente que quiere irse de viaje a Europa. Una persona me dijo quiero llevar a mis hijos a Berlín porque toda la vida he querido que mis hijos conozcan Europa y no la conocen. Perfecto. Otra persona que me tocó, una persona que tenía un centro de rehabilitación de adicciones y me dijo yo tengo un centro de rehabilitación y necesito 40 colchones y vengo por ganarme el dinero para llevar mis 40 colchones para el centro. Claro, qué bonito. O sea, cada quien trae cosas lindas y distintas, ¿no? Oye, si uno de tus invitados está medio roto y no tiene chamba y además no se lo puede llevar el actriz, el actor o... ¿El actriz? ¿El actriz? ¿O la tenebridad? Yo soy incluyente. Yo soy incluyente. ¿El actriz o el actor? Sí, claro que se lo puedo llevar. Fíjate que ayer tuve una maestra fantástica que ya la van a conocer que me dijo ¿en serio quieres que te diga qué quiero hacer con el dinero? Le dije, sí, maestra así de super vocación, lindísima, súper buena maestra, además lleva 10 años de maestría y me dijo, no tengo muebles en mi casa. Dice, me independicé y literal me estoy sentando una parte de unos banquitos, una parte de unas cubetas y he ido como parte por parte de la casa pero no la termino. No, bueno, le echamos unas ganas. Le echamos unas ganas porque decía que pueda mueblar su casa pero además me da gusto porque la gente dice la verdad y eso es lindo, ¿no? Porque de repente hay mucha gente que quiere decir otra causa para, no sé, generar empatía. O sea, yo te puedo decir, te puedo decir, oye, necesito este dinero porque fíjate que estoy con la hipoteca y no sé qué y salgo con unas pompotas después. Exacto. Crecieron de emoción. Oye, ya hubo una chica que le pregunté, dije, ¿qué vas a hacer con el dinero mejor? La verdad, si me quiero poner boobies y le dije, muy bien, yo te apoyo al 100%, inclusive para la prueba, dije. Lo que te haga te acompaño. Para ver si todo quedó bien, para el gusto a todo darlo. Para dar el visto bueno. Para dar el visto bueno. Oye, ¿quién te acompaña o estás ahí tu suelo? Una chulada creo que también va a estar ahí, ¿no? Una chulada ha estado, bueno, conduciendo estoy solo, pero en cada programa hay diferentes invitados. Hemos grabado ya. El primer programa que empieza este sábado es con Marta Higareda que está muy divertido. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. No, no, no. Y si llegó diciéndome cosas, me dijo, esta es tu máquina más grande. Yo la inventé. Qué bien. Lo juro. Es que se puede reír de eso. Claro. Ha sido muy divertido. Entonces, mira, Marta Higareda, David Feitelson, Dalila Polanco, Facundo. Ahí hemos tenido a mucha gente, Juan Soler. Hay mucha, mucha gente que está viniendo. Está muy divertido y muy interesante. Ahorita estaba platicando con Ana Larreguera y me dijo, ay, quiero ir. Entonces, la verdad es que los invitados le echan muchas ganas. Y hay algo muy padre, se les olvida su investidura. O sea, llegan pues como el artista, ¿no? Así, tal, tal, sí, muy guapa o muy guapo y a los 10 minutos y entonces, ¡ah! Como Marta. Como Marta, como Marta, aquí en Quechulado, se pone súper ponga, se destelina y todo. Sí, sí, sí. No, ya venía así. Se le es súper investido de repente. Pero está padre. Entonces, la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. Está muy bueno el programa, la verdad, creo que lo van a disfrutar. Y hay algo muy lindo que es que además de emocionarte con lo que estás viendo, estás pudiendo tú también jugar porque como hay preguntas, o sea, no solamente es un bingo, a ver, la gente, no todo el mundo sabe jugar bingo. El bingo es muy sencillo, es una planilla y es como lotería. Sí, sí. Van saliendo bolitas y nada más que tú puedes hacer tu línea horizontal o horizontal, vertical, vertical, izquierda y derecha. o diagonal, ¿no? Sin embargo, aquí para poder conseguir las bolitas, bueno, aquí son bolotas, no me quiero clavar en más detalles, pero aquí son bolas. Te lo juro, Jordi. Pero sí les puedo decir a las tres que no han visto bolas tan grandes, sino sí se los puedo decir. Oye, pero espérate, espérate a conocer a nuestras gorronex y a gorronex y Lalo Carrillo. Hablando de bolotas. Hablando de bolotas. Pero por más grandes que sean, no van a ser iguales, te lo puedo decir. No sabes, hermano. Oye, una pregunta antes de comenzar, Jordi, ¿podemos participar nosotros? Sí. Tenemos sillones mugrosos. Ustedes como los famosos que van a... No, no, no. No, 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 no. Te voy a... Es que te quiero decir la necesidad. Mira, necesitamos lavar estos sillones. Tenemos un árbol de Navidad viejo, viejo, ya está. Y una alfombra vieja. Y una alfombra vieja. Y unas conductoras bonitas. Lalo, tenemos una cosa. Pues viejas también. Lamentablemente, ustedes ya no pueden concursar porque ya son demasiado famosos. Y viejas. Necesitamos... Ustedes entran en el famoso para ayudarle a alguien. Juan, vamos en equipo. Yo te quiero preguntar, Jordi, ¿tú recuerdas todas tus entrevistas de tu canal de YouTube? No. ¿Todas? No, obviamente. ¿No? Tenemos 170 entrevistas en el canal de YouTube. No es imposible. 170 cada una de una hora y media a dos horas. ¿Te acuerdas lo que le dijiste a tal? Y yo, no. Bueno, ¿qué les das? ¿Les hacen el ichi de la verdad? Ahorita les voy a decir qué les doy. Aprovechándonos de esto. Te lo puedo dar este viernes. Vamos a hacer una dinámica. ¿Qué va a pasar? Yo les voy a correr una pregunta o frase que tú le hayas hecho a algún invitado en tu programa. Las conductoras tienen que adivinar de quién se trata la personalidad a la que le hiciste. Si las conductoras no adivinan, Jordi, tú tienes la oportunidad de decir a quién le hiciste esa pregunta. Si tú no atinas, el punto es para las conductoras. Ok, esto es chisme blitz. ¡Eso veo! Y entonces, tú no te preocupes porque en cabina van a llevar la cuenta, aquí todo es legal y entonces vamos con la primera pregunta. Pongan atención, vamos a verla. Y yo un día con la primera pregunta esa entrevista, la de Hach, esa es súper nuevecita, lleva dos semanas. Veanla, está muy chistoso. Por eso no sabía. ¡Ya no sabía! Está muy chistoso, son más tipazas, son muy simpáticas, muy inteligentes y hablaron de cosas muy padres, de cómo como hermanas han sacado este barco adelante y cómo hay momentos muy complicados que han tenido. Están cañonas. Oye, Jordi, en este programa tenemos comunicación directa con Dios, Dios me va a hablar en este momento. El ganador fue Jordi, Jordi atinó muy bien. ¡Bravo! ¡Muchos éxitos! Gracias. Estaremos viendo 15 de julio. No, arranca, si es 15, ese es sábado. Sí, tiene razón, perdón, este es sábado 15 de julio. Ocho de la noche. Ocho de la noche, en serio, véanlo, denos el beneficio de la duda, les va a gustar, bueno, yo estoy seguro que les va a gustar, pero bueno, ustedes decidanlo y cada semana, todos los sábados, a las ocho de la noche va a haber un nuevo episodio y próximamente verán a las que chuladas hay. Una chulada con un famoso. Saliendo con un nuevo set. Exactamente. Gracias, Johnny. Del tapete, no seas tan triste. Gracias, viejo. Viejo. Al regresar, tenemos expedientes chulos de películas mexicanas de acción, según Lalo Cardillo. Sí, hermana. Viejo. Viejo. Estamos chismeando, pero no importa, porque ya llegó Lalo Cardillo. ¿Puedo gritarme, soy Mariana? No, fue Luis, fue el Canelo, fueron todos aquí, yo represento a mis compañeras. Es que la que más soy yo fue Mariana, pero todos te dijeron. Sí, claro, hermana, ¿le estoy haciendo aire al micro? Sí, si me está llegando a mi oído, lo siento el tímpano que me revienta como en ahí, cuidado. El oído, el oído, estamos hablando del oído, recuérdalo bien, no vayan a pensar en otras cosas. Oigan, sí, no, sí. Ah, ¿Qué nos traes hoy? Les traigo expedientes chulos de películas de acción, hermana. Pero películas de acción mexicana, porque aquí apoyamos lo mexicano, lo nacional, lo bien hecho, vemos, pero lo que es de aquí, con recursos de aquí. Y entonces, vamos a la primera. ¿Ustedes recuerdan a la primer heroína mexicana? Sí. ¿Quién? Lola la trailera. Sígueme quemando el prompter. No importa, no importa, no te lo permito. Vamos a hablar precisamente de Lola mexicana, Lola mexicana. Lola la trailera, película de 1983, vamos a verla, y regresando, les cuento la historia. Rosa Gloria, Chagoyal. Exactamente. Y hasta ahí terminamos estas cinco películas que van a empezar a escribir. Muy buenas. Faltaron muchas hermanas, pero no son cinco, ni modo. Habrá segunda parte. Seguramente, en algún momento, cuando ya no se me ocurra nada, diré segunda parte. Y al que se le crearon muchas cosas que compartir con nosotros fue al duchís de la información, que nos cuenta de un hombre que renunció a su empleo para crear la propuesta de matrimonio más grande del mundo. ¡Lavirón! 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 ¡Mira! ¡Mordado! ¡Qué bonito de vacación, H! ¡Mira! ¡Claro! ¡Mordado! ¡Taco! ¡Lavirón! 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 Así, same vibes. ¡Ándale! Oigan, rápidamente, les quiero contar algo muy importante que sucedió el día de ayer, sobre todo en esta temporada de vacaciones, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó este miércoles que las aerolíneas deberán indemnizar en todos los casos a los pasajeros que pierdan sus vuelos debido a la sobreventa de boletos. El pasajero podrá optar por un reintegro. Oye, pero qué bueno, porque estaban abusando de ese gap que encontraron. Mucho, pero bueno, háblanos rápidamente con la información porque quiero que vean esta propuesta de matrimonio. En 2018, Yasushi renunció a su empleo para planificar y realizar una ruta a lo largo de Japón. ¿Sí? Sí, claro. Yo sí le digo que no. ¿Sí? ¿En serio? ¿Por qué no me llevaste? Exacto. ¿No iba la novia en ese viaje? ¿Eh? ¿No? ¿Él solito? ¿Cómo? ¿Con quién te fuiste, desgraciado? Para ser desgraciado. ¿Cómo lo fue atrasando? No entiendo. Es que hay un programa de GPS que va marcando la ruta que tú vas recorriendo, caminando o en bici. Entonces, él vio cómo podría haber... Ha sido por cigarros y no habías vuelto. Lo guarda para la siguiente novia. No, lo que sí que ya para la luna de miel va a decir, Naya, que flojera. Ya tiene muchas millas acumuladas. Para el viaje. Eso sí podría ser. Bueno, oigan, en otros temas un poquito más serios, seguramente muchos de ustedes les ha llegado un mensaje de estos. No sé ustedes, a mí ya van varias veces que me llegan. ¿Cuáles? Que dicen, hola, ¿qué tal? ¿Puedo tener unos minutos de tu tiempo? ¿No les ha llegado? Sí, claro. Sí, hola, soy Juanita. A mí me ha llegado, sí. Y uno que dice, hola, ayuda también. También ayuda. Ay, eso está peor. A mí me repostas 20 mil pesos. Saludos, Mauricio Castillo. Lo hackearon muy bien. esto es muy importante porque muchos de nosotros estamos muy conscientes de que esto se puede tratar de un fraude, ¿no? Pero desafortunadamente hay muchos adultos mayores que pueden caer en esta estafa. Tengan mucho cuidado, es como les digo, una estafa. Después de este mensaje envían otro donde te ofrecen un empleo muy atractivo. Si tú les sigues la corriente, estos cuates te dicen, ah, sí, fíjate, tengo una oportunidad de empleo. Este también me lo mandaron a mí. Literal, yo no les contesté, pero como que eran muy insistentes y me lo volvieron a mandar y dice, este es un trabajo a tiempo parcial y no interfiere con su otro trabajo. Todo lo que tienes que hacer es como los videos de YouTube y enviar capturas de pantalla, no hay cuota de inscripción. Un video, un like, igual a 20 pesitos y puedes ganar hasta 1,800 pesos al día. Tú lees esto, dices, oh, claro, pues oye, un ingreso extra, pues a nadie le cae mal. No, es un fraude, tengan mucho cuidado. Estos mensajes usualmente provienen de países como Estados Unidos, España e incluso desde África y Asia. Ofrecen un trabajo rápido que consiste, como lo veíamos, en dar me gusta a ciertos videos de YouTube o seguir a ciertos canales. También te pueden pedir que comentes o dejes reseñas para artículos en varias tiendas o en otras redes sociales como TikTok o incluso de otras empresas muy reconocidas a nivel mundial, esto con el objetivo de generar confianza en la oferta de trabajo. Los salarios que dan a conocer durante la entrevista van desde los 100 hasta los 300 pesos o hasta los 2 mil como lo veíamos precisamente en el mensaje. Aquí viene lo bueno porque puede ser de dos sopas. La primera es que empieces a ganar dinero que si te lo depositen y que te digan ah, quieres ganar más pues tienes que inscribirte a este programa y que tú les deposites una lana y que ya no vuelvas a saber de ellos o la otra es que te manden un link malicioso y con este link pues puedan hackear tu celular y pueden ingresar hasta tu cuenta de WhatsApp para pedirle dinero a tus contactos o incluso hasta hackear tus cuentas bancarias. Entonces tengan mucho cuidado sobre todo la gente mayor no caigan incluso la gente de sus propios contactos que les manden un link yo siempre les pregunto porque no sabes a quién ya le hackearon el teléfono. Entonces tengan mucho cuidado ustedes si tienen alguna duda pueden denunciar estos teléfonos al 088 que es precisamente esta línea que tiene el gobierno de la república para tratar este tipo de fraudes. Así que bien abusadas y abusados. Sean muy desconfiados incluso de pronto a mí me dicen personas también que están en chats de WhatsApp es que a mí me dijeron por ejemplo en la época de pandemia que la vacuna esta y que está no sé qué y que ayuda no sé qué tantas sustancias de puras informaciones que no están validadas ni por médicos ni por nadie profesional y tienden a caer. Entonces desde la información no verificada hasta esto que ya te exige una lana o que te sugiere ofrecer una lana desconfíen totalmente. ¿Se acuerdan que había uno que era a través de tus contactos que te decían o te ponían un mensaje tú eres el de la foto y venía un link y tú cuál? No, te ponían mira la foto que publicaron tuya entonces ¿cuál? Y tú la nude que le mandé a tu ladito el pack que mandó eso sí era un anzuelo peor no caigan en nada por eso les digo hasta de sus contactos desconfíen siempre pregúntenle hagan algún filtro para saber que realmente son ellos y bloquear esos números extraños eso es muy importante siempre bloqueenlos oigan la última vez que estuve aquí hablamos de los barbielotes y de los quenelotes nos trajiste unos no porque yo sé que se les antojaban mucho pero no podía ir hasta Monterrey ya decíamos que el quenelote no se podía agarrar del palito no tiene pero se lo ponen no, no tiene pues si es que en elote no tiene palito ¿quién se lo pone? bueno ahora les traigo los tacos de barbie y es que una taquería decidió transformar una de sus piezas más clásicas en los tacos o barbie ¿qué tal? se trata nada más y nada menos de que unos tradicionales tacos de pastor servidos directos del trompo sobre tortillas de maíz pintada de rosa con piñas cebollitas cilantro y sales al gusto y cada uno de estos tacos cuesta 24 pesitos ¿se les antoja? vamos por unos de eslate pero antes de pastor si vos un corte regresamos respuesta de redes la comunicación con mi ex es por mucho con 71.7% nula nada pero bye ya luego con redes sociales por eso ya ya con carachos bye oye navidad y cumpleaños ¿no? sí claro ¿algo mensajito de cortesía? nada Alex nos vemos mañana chuladas 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 chuladas